Al estar sin ti, mi corazón se estremece Porque en mi mente estás, siempre presente No sé cómo explicarte, todo lo que te quiero Si a dónde voy te llevo, sabes que sin ti me muero Ven, ven, ven amor, mi corazón te llama Ven, ven, ven amor, de amarte tiene ganas Ven, ven, ven amor, mi corazón te llama Ven, ven, ven amor, de amarte tiene ganas Aquí en mi mente tengo, el primer beso de amor Pero presente llevo el momento en que me dijiste adiós Ven, ven, ven amor, mi corazón te llama Ven, ven, ven amor, de amarte tiene ganas Ven, ven, ven amor, mi corazón te llama Ven, ven, ven amor, de amarte tiene ganas